Lactancia materna por el Departamento de Nutrición de Feed the Hungry ¿Y a qué se refiere esto? La lactancia materna es el acto de alimentar al bebé con la leche de mamá. Hay dos tipos de lactancia. Lactancia materna exclusiva, únicamente se alimenta con leche de mamá durante los primeros seis meses. Lactancia materna mixta, sucede cuando combinamos la leche de mamá con leche de fórmula. Beneficios de la lactancia materna para el bebé 1. Fortalece su sistema inmunológico. 2. Evita estreñimiento y la aparición de cólicos. 3. Promueve el desarrollo intelectual. 4. Disminuye hasta en un 50% el riesgo de padecer sobrepeso, obesidad y diabetes en edad adulta. Beneficios de la lactancia para la mamá 1. Cuando amamantas a tu bebé, te ayuda a bajar ese peso que subiste durante el embarazo. 2. Te ayuda a disminuir los niveles de estrés. 3. Te ayuda a disminuir las probabilidades de la aparición de cáncer de ovario y mamá. Ahora que ya sabes esta información, promovamos la lactancia materna con nuestra familia y amigas. Recuerda, tengamos cuidado con los mitos de comer por dos, de tomar alimentos como atoles, cerveza, porque estos nos perjudicarán nuestra salud y a la del bebé. ¡Hasta la próxima!